Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy, yo soy Georgino y aquí estamos para otra reacción a Nagatoro, la segunda temporada, el episodio número 10, titulado Le Debo Mucho a Hachioji, 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 no sé cómo se dice, así que vamos para allá rápidamente. Episodio que parte directamente con el opening, episodio goto. Reglas del anime. ¿El club de arte busca nuevos integrantes? Ahora él es como el que manda, ¿no? Ya se fue la presidenta. Tenía que llegar. Qué bueno que no lo dejaron ahí y siguen con eso, porque hay veces que lo dejan ahí y se olvidan, pero... ¡Oh, lo continúan, lo continúan! ¿Se viene? ¿Se viene? ¡Ah, no, 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 senpai, por favor, no! ¡No retrocedas! ¡No, no, no, senpai! ¡No, no, 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 no! Queda dibujarla. Bueno, hay que agradecer esta sinceridad Encantada, encantada Ella decide Tan hiperactiva Nagatoro La cara de Nagatoro Y como la presidenta se dibujaba desnuda Y la boca paló Está pensando mucho en eso Piensa mucho ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Parece que nunca más va a volver a usar lentes Ahora hace el gesto sin ellos Qué exageración Masaje Masaje, masaje Una colegia le saluda ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo consigue? ¿Cómo consigue? Consigue todo lo que quiere Nagatoro Sabe cómo manipularlo ¿Le dio un masaje una vez? ¿Cuándo? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es que si él no está bien? Por favor, nos dan. ¿Ya, ya, ya, ya. No es lo que quiere decirlo ¡Muyo! 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 ¡Ahí! ¿No hay muchas cosas? ¡Muyo! ¿Qué es eso? ¿Cómo sus tiempas? ¡Puedes hacerlo! ¡No! No, no, no! Eso, hasta ahí nomás ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Estoy, Stubbie! ¡Estoy! ¡Estoy chiquitiendo! ¡Estoy chiquitiendo! ¡Estoy chiquitiendo! ¡Estoy chiquitiendo! ¡Estoy chiquitiendo! ¿Puedes hacerlo? ¡¿Y cierto?! ¡Ayúper a video! ¡No es todo este! ¡No nad念 de eso! Asasu Ah, realmente quería el masaje Le menciono el tema, le menciono el tema No, el objetivo es otro El objetivo es otro, no, no, no Me encanta, me encanta, me encanta ¿Esto es un recuerdo de otro capítulo? O es... Nagatoro tiene cara de que ya le aburre un poco a Senpai ella 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 debe ser la hermana de la presidenta competencia de naga toro saben lo que significa que sí y como la mía lo que significa que se una ella al club de arte significa que ya no van a estar solo naga toro y sepa y va a estar ella también como que incomodidad que incomodidad un triángulo ahora y un triángulo es prima y dónde se conocían o me enseñó un montón de cosas no no sigas no sigas no sigas no sigas respectivamente uy no esto me suena peligro es peligroso aprendía muy rápido solo eso no 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 los vio los vio los escucho así los escucho así más o menos más o menos admítanlo de una vez pero por qué Nagatoro lo puede negar y Senpai no lo puede negar o Para obtener la recompensa ¿Van a estar más tiempo senpai con ella? ¿A solas? ¡Guelpe bajo para Nagatoros! ¡Guelpe bajo! ¡Guelpe bajo! Es que Nagatoro ahora no se va a querer inscribir en el club de Judo ¿Amenaza? ¿Cómo que son peculiares? Nagatoro... Pero ¿Por qué la hacen así? Esto es una cosa negra Una zompla negra, Nagatoro Y los va a dejar solos Nooo, golpe bajo, golpe bajo, golpe bajo Pobre Nagatoro, nooo Nooo, va a ser de modelo Nooo, nooo Ya vino una parecida Era prima, era prima Pero... Y lo hace así Ah, esa es la profesora Está distraída ¿Está ahí? ¿Qué? ¿Qué? Pues... ¿Qué? Pues... ... Que... ... ... ... la gatoro dándole color a la vida de senpai el amor el amor a la diosa que te cambió el mundo la gatora es negro si no está concentrada te lo robaron pero le está contando no se pone triste de la demonio no se pone triste esto va avanzando bien 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 o sea judo y el amor perfectamente equilibrado como que no así mismo lo llamo la presidenta oh son iguales son iguales las primas le da con oito oito pide consejos pide consejos no 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 la conejita cuantas cosas en el siguiente episodio vi que estaban en el espacio vi que estaba la presidenta en moto vi que apareció un pingüino vi que iban saliendo de un lugar vale capitulazo me encanta me encanta Nagatoro ya bueno gente espero que les haya gustado la reacción no olvides suscribirte dejar un comentario y un like yo soy Georgino y nos vemos en la próxima reacción chao chau 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 chau